Soy Debra Westall. Pasé mi infancia en Louisiana, rodeada de bosques, pantanos, de huertas y muchos animales. Terminé mis estudios en filología centrándome en la comunicación científico-técnica. Y cuando acabé, tomé la decisión de viajar a España, en particular a Valencia. Valencia es la ciudad donde, después de muchos años de dedicación y un enorme esfuerzo, encontré mi lugar como personal docente y investigador en la Universitat Politécnica de València. Entre los docentes, investigadores y alumnos de esta universidad, he podido desarrollarme tanto profesional como personalmente. En estos años, he perfeccionado metodologías de enseñanza que permiten a mis alumnos comunicarse de forma eficaz. También colaboro con investigadores ayudándoles a preparar sus trabajos para publicar en revistas de alto impacto. Desde 2017, soy la directora de la American Space Valencia, una colaboración entre la UPV y la Embajada de los Estados Unidos en Madrid. El American Space, igual que la UPV, es un lugar para crear amnistades. Es una incubadora de ciencia y tecnología, de oportunidades y innovación. Es un espacio donde se reúne el talento y la transferencia, el pensamiento crítico y la concienciación social. Valencia es un lugar que fomenta la creación y la construcción de una sociedad más sostenible y más justa. De un futuro sin límites para todo el mundo. Porque en Valencia, no hay límites al aprendizaje y a la buena vida. En la Universitat Politécnica de València, estamos cambiando el futuro y buscamos personas con talento, energía, determinación y ganas de querer ser mejores siempre. ¿Te apuntas? Universitat Politécnica de València, somos ciencia, somos conciencia.